La América ya está en lo alto de la tabla, pues aumentó a 7 su racha invicta luego de vencer 3 por 0 a los Xolos de Tijuana. Ya está por encima del Cruz Azul en la liga y será interesante porque el próximo fin de semana se van a enfrentar estos dos conjuntos. El día de hoy Miguel Herrera aseguró que su sueño no es terminar de líder, sino conseguir el campeonato. Escuchemos. Pues llegan en un momento importante porque así es la fecha. La verdad es que cuando empiezan el calendario tú no sabes cómo vas a llegar a los partidos, pero en este momento llegamos los dos equipos bien. Primero y segundo lugar. Sabemos que va a ser un partido trascendental y nosotros al regarnos al máximo, como lo hemos dicho, trataremos de sumar toda la cantidad de puntos que nos queda. Gracias. 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 Gracias.